Muchísimas gracias, Amado, y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. Quiero hacer referencia a un tema que fue tendencia en el día de ayer y que, a propósito, de alguna forma fue aclarado por una de las legisladoras del Partido del Cambio, el PRM, y el plan de austeridad que se supone que está llevando la República Dominicana en estos momentos, la disminución de la nómina pública, la eliminación de instituciones, la eliminación de botellas, y un sinnúmero de actos que se entiende que desde el gobierno central se están realizando para poder sustentar y que sea viable el gasto público en estos momentos, donde hay una situación de niveles muy bajos de producción y de grandes gastos que tiene el Estado para solventar la crisis de salud que se vive en el país y a nivel mundial, y las ayudas económicas a diferentes sectores que se están ofreciendo. Dicho esto, nosotros hemos venido, y muchos sectores del país, estamos abogando para que el tema, en el caso de los legisladores, y a propósito de lo que se vio en el día de ayer, se elimine, se reduzca, todo lo que reciben a propósito de gastos de representación, sueldos, beneficios, exoneraciones, y todo lo que ya sabemos que en unos segundos se los pondré en pantalla, y que en otras ocasiones lo hemos hecho, porque debemos de seguir hablando y empoderándonos de este tema. Ayer sale la información de que la legisladora Farideh Raful, pues, recibió, sabemos que ella es una de los alrededor de cinco que habían enunciado, que no iban a recibir el famoso y deseado barrilito. ¿Y qué pasó? Supuestamente sale la información de que ella los recibe. Ella desmintió esto, ¿verdad? Ahora, en su informe, o en lo que ella sube a través de Twitter, y en una entrevista en la página segundos.net, ella dice que no cobró el barrilito y que lo redirigió el dinero para tecnificar personal del Senado. Ella los recibió. Ella dice que no. Bueno, pero ella misma lo está diciendo. Ella los redirigió, pero los recibió. Para poder redirigirlo. Debió de recibirlo, porque ella está tomando acción. Sobre lo que se va a hacer. Exactamente. Ahora, ¿cómo de forma altruista lo está usando? Bueno. No, porque es que los senadores no están para eso. Yo te voy a decir una cosa. Esa doble moral que se cree, que el hecho de usted eximirse de cobrar es la gran cosa. Nunca para mí, en lo particular, los salarios no son el problema de este país. El salario no es el problema. Lo que es el problema de este país es la influencia. Y lo que a través de mi cargo puedo yo adquirir para conseguir facilidades para mi familia, para amigo, para relacionado, para cosas. Eso sí es grave. Y ahí es que se pierde el mayor dinero, porque tú tienes transparentado de que el costo para mantener operando al Congreso, tú sabes cuántos millones son y eso no varía. Ahora, que de ahí el barrilito se utilice para otros fines que no son para lo que se hicieron, eso también es grave. Eso es lo que ella dice en la entrevista. Pero no creo que ella lo haya hecho mal. O sea, no es el caso de ella, sino es lo que se entiende en sí de estos beneficios o del famoso barrilito que reciben. No es el caso solo de Faride, sino es a nivel general que asumimos esta posición de que el legislador no está para estar recibiendo barrilito ni cofrecito, es para legislar. No es para ayudas ni obras sociales, Francis. Déjame decirte lo que ella dijo. Pero tú sabes una cosa, las exoneraciones. Sí, yo voy con eso. Las exoneraciones, si se le da al legislador, bien la usa, pero si la vende, para mí es más. Es que no hay que estar dándole ninguna exoneración a ningún legislador. No hay que estar dándole exoneraciones. Nosotros no somos un país con dinero. Es que hay algunos que llegaron en motor. Nosotros no tenemos condiciones económicas para estar dando exoneraciones a nadie. ¿Pero por qué? No, eso no importa. Vamos, quiero decir lo que ella refería en torno a la justificación y a lo que ella alega de que no lo usó. Ella refiere lo siguiente, dice, yo no he cobrado la asignación del fondo social destinado a los congresistas, dice Faride. Yo no cobré nada. Ese dinero se redireccionó, tal como lo dije en campaña. Es un dinero que está asignado al Distrito Nacional y se redireccionó para tecnificar el Senado de la República. Ahí no hay nada en cuenta de Faride ni que Faride cogió un peso de ahí. Dice ella que para tecnificar y vuelve y lo cita. Lo que nos llama la atención, como bien amado entiende el contexto de lo que quiero plantear. Tú dices, no voy a recibir, al igual que el señor Taveras, también tenemos la imagen ahí, de que ya de manera formal retiró ese beneficio que reciben muchos legisladores. Ese sí no lo está recibiendo. El señor Taveras lo hizo ya de manera formal, pero no me digas tú a mí que no vas a recibir el barrilito y que luego lo redireccionaste o que lo mandaste, sencillamente no lo recibas. Tenemos otros casos de legisladores que también han decidido renunciar a este beneficio para ayudas sociales. Si tienes la imagen ahí, chamo, que mandé, porque es que tú hay que recordarlo, yo no lo consigo. Tiene que para tecnificar al personal, pero eso le corresponde al Senado como institución, porque eso es darle formación técnica al personal. Ven acá. Míralo ahí. Eso no puede estar en manos de un legislador. Vamos a recordarle a la gente, a los que nos están mirando en este momento, del sueldo a los beneficios que reciben los legisladores. El sueldo de un legislador, 175 mil pesos, ese es el sueldo básico, 87 mil pesos de entrada extra, 35 mil gastos de gastos en representación, 20 mil pesos para combustible. Todos los legisladores reciben 3 mil 500 pesos para asistir a las asambleas legislativas y 2 mil pesos para acudir a las reuniones de su comisión. O sea, tú eres legislador, a ti te pagan por ir a las reuniones de tu trabajo. Un sinnúmero de cosas que ahí se detalla claramente que tú dices, pero por qué yo represento a nivel legislativo a mi provincia? Tengo un sueldo. Aparte de eso, me tienen que pagar por cada cosa o por cada movimiento que hago. Yo pregunto, ¿es justo? No. Otra de las cosas que Francis... Esos son los servidores que se eligen. Van a servir. Sí, ¿y qué tiene? Vamos a decir todos esos beneficios que reciben. Servirse. O sea, ¿cuál es? No sé si lo haces de manera irónica. Servirse. Servirse, ok. La exoneración de los vehículos. Señores, no es necesario. No me digan, no, que tienen vehículo viejo, que tienen que llegar. Olvídese de eso. Aquí hay profesionales de todas las índoles que tienen su vehículo viejo y que pasan toda la vida trabajando a nivel profesional y de servicio al Estado. Y que cuando tú comparas el nivel de trabajo que realizan con el que realiza un representante, es mucho más intenso. Entonces, cuando tú ves que ellos mismos legislan, pero que no hacen lo más mínimo, lo más mínimo para quitarse un poquito de ese beneficio que obtienen... ¿Cuánto suma todo eso que tú decías? Casi 400.000 pesos. Y ahí no está el tema de las exoneraciones. ¿Y tú sabes qué es lo más doloroso de todo eso? Que el 99% de los legisladores, aún siendo profesionales, no tienen condiciones para justificar un sueldo de esa naturaleza en el área privada. O sea, ninguno, ninguno tiene el desempeño suficiente para decir, yo gano en la empresa privada medio millón de pesos y valgo eso por mi conocimiento, por mi trabajo, por mis condiciones, por mis especializaciones. Muchas preguntas, amados, francés, amigos televidentes, yo me pregunto, nosotros con tantas situaciones económicas, posiblemente el nivel de impacto que tiene la disminución de estos beneficios que reciban, no es que te daría un desahogo económico a nivel de Estado. Pero tú tienes que mandar los mensajes de ese contrañimiento que ciertamente se busca y que nosotros sabemos que necesitamos. Es en todos los sentidos. Cuando nosotros escuchábamos al presidente Luis Abinader y al presidente del cambio que decía, tómenme a mí como ejemplo, yo no voy a recibir ningún tipo de beneficio, de gastos de representación y demás. Esto es un mensaje para nuestros funcionarios, para quienes están en el gobierno. O sea, Luis Abinader, no se trata de un mensaje. Existen los mecanismos para nosotros ir eliminando esos seguros internacionales, esos viajes en primeras clases, esos beneficios de exoneraciones, esos millones y millones de pesos que se van para fondos sociales de los legisladores. Entonces, ¿para qué están las instituciones que trabajan con los asuntos sociales en nuestro país? ¿Por qué tiene el legislador que asumir un papel que se supone que a nivel institucional ya nosotros lo tenemos establecido? ¿Por qué dirigir esos recursos a un grupo de gente que se supone que va a representar, a legislar, a la creación de leyes, a la supervisión de lo que se hace en el Ejecutivo y todas las aprobaciones que tenemos y el manejo del Estado? O sea, como que todavía no puedo, cuando tú buscas o tratas de entender para qué es, tú no puedo concebirlo, no puedo entenderlo. Y por eso es que no voy a callar con este tema, porque no es justo. Hay un deseo en este país de duplicarlo todo, y quizás eso tenga que necesariamente que hacerse una investigación inundiosa, sociológica, dentro de la lógica formal y dialéctrica. No sé cómo, o sea, no sé cuál mecanismo de estudio, de análisis utilizar, porque aquí nos encanta duplicar todo. Por ejemplo, eso que tú acabas de decir, los senadores están para una cosa, pero también para el plan social. La DNCD es para perseguir la droga, pero también hay uno en la policía. Por ejemplo, el Ministerio de Educación es para la educación, pero también hay uno para la educación superior. Pero por favor, ¿a qué se deberá eso? Vamos a tener que sentarnos a analizar esa parte. Bueno, gracias Carolina, y aquí vamos a contactar a los amables.